El abogado Ricardo Miracle presenta una querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad en relación a sus vínculos con la dictadura venezolana, también su implicación en los actos que se llevan a cabo en el régimen de Maduro y su respuesta a favor de ellos. También por exigir por parte de Zapatero haciendo de intermediario con el grupo Puebla no mostrar las actas electorales de las pasadas elecciones venezolanas. Esta noticia es de último minuto y está en fase de ampliación.